Turn it on Vale 2, 8 esto Metense el C, metense el C Ya la tengo y esto te caliente Y si te metes Messi ¿Algo otro yo? Sí, sí sí Bah, me mató Ay, me maté Ay, me maté ¡Porque quiste a rodar, cabrón! ¡Vale, se tiene! ¡Ven a tu santillito, maricón! ¡Chara atrás! ¡Se logra nada! ¡Pintale atrás! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cantando hasta ahí! ¡Es creo que se ha terminado por 10! ¡Ahí, uno por el patinito grande! ¡Ah! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, chico! Por ahí tiramos ¿Está más bonito? La bien, la bien, la bien, la bien, la bien ¡Así, lasí, lasí, lasí! ¡Arriba tuyo, arriba tuyo! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Ah, matan! ¡P*** madre! ¿Por qué no lo mataron? Por favor ¿Se fue? ¿Se fue, se fue? Yo mejor salgo atrás, yo mejor salgo atrás ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Mátalo, matalo, 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 matalo! ¡Buenos pap! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Los exaktan! ¡El chiki, el chiki, el chiki! ¡-Se acaba el chiki, el chiki! ¿Qué quiere vegetables? ¿The data? ¿Something está bien? Salvia Salvia te ayude viejo, te ayude perra te ayude perra ¡No! ¡Ay! ¡Si! ¡A la merga! ¡Ugh! ¡Nos veis, lo que estaba ahí, estábamos en un escáner! ¡Ya! ¿Se puede hacer, se puede hacer uno? Si, el Oestario, el Oestario, vamos a ver el túnel salvo el C salvo el C salvo el C el estereo el estereo nooo le falta una balita para matar a la C la C la C ahhh maricón la C 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 o , hay una de por atras hay una de por atras hijo de perra ¡Ay! ¡Vamos por el túnel! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡La historia! ¡Vamos! ¡Está perrudo! ¡Ah! ¡Spar! ¡Spar! ¡Ahí! ¡Bajó! ¡Spar! ¡Bajó! Ahora Sandy, entra, Sandy, él entra En serio me llevo muerto por otro lado Buenas bros Graba la nota No chingues Yo campeo Váyanse, váyanse, váyanse No, no chingues Voy a poner Hitman Voy a poner Voy a poner Lee Me meto yoga No, 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 salió Se pueden lanzar granada a los que están saliendo Que van ahí, yo otro, yo otro, yo otro Entró Tráeme free también ¡Quitete, amigos! ¡Quitete! No Siempre que cores a 10, es granada seguro ¡Sí! Jajaja METAMADRE Jarnes A joder ¿en que se quedan ahí? ¿en que se quedan ahí eh? . . . . . . . . . ¿Y este papá? ¡Y es mi frase del demonio! ¡No mames! ¡Me lleven, me lleven! ¡Ah! ¡No mames! ¿Cómo es posible que me haya matado? ¡No se junten! ¡No se junten! ¡Safiel, demonio! ¡Ah! ¡Noble! ¿En serio? ¡Ah! ¡Estoy bajito! ¡Estoy bajito! ¡Estoy rojo! ¡Estoy rojo! ¡Estoy rojo! ¡Entre! 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 ¡Pare! ¡Pare! ¡Safiel! ¡Estoy desraigando, loco! ¡Estoy desraigando, loco! ¡Estoy liderando! ¡Si, si, si! ¡Si te demuestra bien! ¡Ah! ¡Me puedo poner! ¡Ahí está Andrés! ¡No me estoy pegando! ¡Ese es el marido que me pega! ¡Ese está la abominación! ¡Está saliendo Cristo! ¡Aaay! ¡Nos mato! ¡Y mato! ¡Que crítico que estaba! ¡Aaay! 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 ¡Mata uno! ¡Mata uno! ¡Avanza y muere! ¡Aaay! 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 que pa madre, donde me mato sin pila jajajaja que mierde cia jajajaja suya, ya lo tenia en la vida le meto la nada de la cara y la mami se me meto y me pongo también la bomba se humilló, otro cirugía choc wey Esa que me vas a aplaudar A la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda El Peritonio Aaaaaah me mato Entra, entra la zona, entra la zona, entra la zona Dale par ¿Cómo te quiero para los monos? No me gusta Aaaaaah estoy muriendo ¿Quién es eso? Aaaaaah Puta madre Aguanten, aguanten, aguanten Dale, 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 dale Dale, 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 dale El Ronan está campeando ahí No, 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 no No, 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 no No, no, no Ahora, 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 ahora definite No ya no ya no ya no ya no ya no ya no No HAUNN Ay el DBC Tabla no me deje, yo lo pienso morir aaaaay, joder puta y deje, que la hay un solo lado de los dos y deje, y deje, y deje, y deje y deje, y deje, y deje ¡eh, no me deje, y deje, y deje! ¡me mata! ¡me mata! ¡eh, te da! ¿te da para el auto? ¡te da para el auto! No, no, ya no, ya no, ya no No, 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 ya no, ya no No, 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 no se peguen, viejo y copiar con su preseccionista en el servidor ahhh 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 me dice que tiene un cierre ahhh 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 No sé si... Casi gol de Perú, no es ni idea Bien, papá Casi gol de Perú, no es ni idea